El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Paraguay vs Afganistán que corresponde a la octava de final del Mundial de Futsal 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Fox Sports 2 como también por la aplicación de Telemundo en España será transmitido gratuitamente a través de la aplicación de FIFA Plus en Canadá será transmitido por TSN Plus en México será transmitido por TUDN como también por la aplicación gratuita de Beats en Paraguay será transmitido por TV Sport y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido por Directive Sport como también por Directive Go así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 Gracias.